Las grandes figuras de las citas nacionales anteriores ya no están, por ello el trabajo ha sido más duro para defender la tradición y el buen nombre que tiene Santander en el Tejo Nacional. Se están trabajando cuatro sesiones en la semana y en algunas ocasiones cinco con las competencias que se hacen los fines de semana. En los hombres, el regreso después de muchos años a la justa nacional tiene motivados a sus preseleccionados y entrenadores. Después de tanto tiempo de no haber clasificado, esta vez se clasificó y tenemos un equipo bastante veterano del cual esperamos de los resultados para los cuales se está entrenando. El Tejo de Santander trabaja en medio de las dificultades económicas conocidas para poder llegar lo mejor preparado posible a Juegos Nacionales. Se hizo un plan de entrenamiento desde principios de año y en la rama femenina la hemos venido cumpliendo. Solamente no se ha podido llegar a cumplir a cabalidad lo que son los fogueos. Nuestro departamento ha sido permanente visitante del podio en Juegos y por primera vez desde hace varios años competirá en ambas ramas, damas y varones. ¡Gracias! ¡Gracias!